¿Qué pasa con Alejandro Topo Rodríguez? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Alejandro, bueno, tu mirada, tu perspectiva de este año, como yo decía recién, ¿no? Atípico para todos, en todo el mundo y también en la Argentina. Muy atípico en el caso de la Argentina porque hay, lamentablemente, tres causas que nos están llevando a un estancamiento. Argentina está estancada con un gobierno que pareció encontrar el rumbo, pero que lo perdió rápidamente y no vuelve a encontrar. Hay tres factores. El primero, me parece muy importante y grave, es el desastre que dejó Macri en la Argentina después de cuatro años de gobierno. Y lo describo como desastre porque los indicadores son objetivos. Un hombre que había asumido la presidencia de la Nación prometiendo que solucionaba el problema de la inflación en una semana, así lo decía él. Y nos llevó a la inflación más importante de los últimos casi 30 años, de los últimos 29 años. En ese punto, digamos que coincidís hasta con la mirada del oficialismo, hasta ahí. Además, Macri dejó un país hiperendeudado en cesación de pagos. Lo que Macri denominó el reperfilamiento no fue sino la cesación de pagos. Una Argentina con la capacidad de crear trabajo quebrada, las pymes hackeadas, un tarifazo que llevó las tarifas de gas a la dolarización. Realmente, un despropósito. Eso lo recibió como herencia este gobierno. El gobierno de Alberto Fernández también sufrió duramente el impacto que han sufrido todos los gobiernos del mundo, para lo cual no estaba preparado, porque no hay un manual para gobernar en pandemia, y tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha, y eso realmente ha condicionado de manera significativa la capacidad de hacer políticas públicas, y ha obligado a rearmar esquemas de funcionamiento del gobierno, no solo en la Nación, sino en las provincias y en los municipios. Y el tercer factor es la incapacidad del gobierno. Un gobierno que, comprendiendo, como hay que comprender, las dos mochilas pesadas que tuvo que cargarse, la herencia de Macri y la pandemia, aún así es un gobierno que va y viene, bambolea en decisiones, no tiene políticas claras, avanza y retrocede, y ha generado una fuerte desconfianza. Yo creo que la principal debilidad del gobierno es su política económica. Una política económica que terminó llevando adelante un arreglo de la deuda, que a poco de andar se demuestra que no ha dado los resultados esperados, ha fracasado. Una política financiera que ha creado una dependencia en términos financieros y de pago de intereses que ha llevado hoy a la Argentina, que la deuda de la administración central haya crecido en 28.000 millones de dólares. Es decir, una promesa que aparecía como un camino de salida, que era el arreglo con los acreedores privados, no tuvo su impacto ni en el riesgo país. Ustedes fíjense que Argentina hizo hace poco tiempo un arreglo con los acreedores privados, pero hoy su riesgo país gira, o el riesgo país de la Argentina gira en torno a los 1.600 puntos básicos de riesgo. Eso es el indicador concreto, contundente, de que no hay confianza en la Argentina. Y con una probada incapacidad de tener una política antiinflacionaria eficaz. Fíjense que el ministro de Economía nos dijo, y lo puso prescrito, que íbamos a tener un 29% de inflación en el año. Y estamos marchando a un ritmo que, no digo que va a duplicar el 29%, pero que va a superar de manera significativa. Y eso se come la capacidad de compra del salario y de los ingresos de los hogares. Y eso es muy triste, eso es angustiante. Así que ese es el resumen del año y medio. Dos condicionamientos muy fuertes como herencia, y una fuerte incapacidad de manejar lo mínimo en materia económica, que hace que hoy sea un gobierno que a esta altura está fracasando. Alejandro, vos decís que va y viene con las decisiones económicas. Es muy complejo analizar también los gobiernos en esta época de pandemia, ¿no? No solamente a Alberto Fernández, sino a Axel Kicillof, ni a Miguel Lumi, ni a nadie le dijeron que iban a tener que gobernar en pandemia. ¿Y por qué fracasan a pesar de estar gobernando en pandemia en estas cuestiones económicas? ¿No puede haber como una cuestión intermedia de decir, bueno, por lo menos lo están tratando de llevar adelante con la ayuda a la gente y las diferentes cosas, o no? Bueno, así como en la medicina hay algunas patologías e intervenciones, luego que se dicen, dicen los médicos, todavía no se puede saber cómo evoluciona en el largo plazo, bueno, o algún tipo de operaciones, cuando decís, bueno, es experimental, son las primeras intervenciones que se hacen, hay que ver cómo evoluciona en el largo plazo. Con respecto a la pandemia y el funcionamiento de los gobiernos, y en todo caso el éxito o el fracaso en términos electorales, hay que ver cómo funciona. Hoy nadie puede escribir ni aseverar que la pandemia hace que los gobiernos fracasen electoralmente, hay que verlo. En cualquier caso, tengo la convicción de que la sociedad está varios pasos más adelante que la dirigencia, y nadie va a creer que un gobierno puede ser juzgado por su actuación en la pandemia sin considerar cuáles han sido las debilidades y los esfuerzos que han tenido que hacer. Por eso a mí me preocupa que se insista tanto en el doble discurso de decir que la vacunación no está dentro de la disputa electoral, pero centrarse solamente en pelearse por la vida y por la vacuna para sacar un pequeño rédito electoral. Ahora, hay otros aspectos que no tienen nada que ver con la pandemia. ¿Qué tiene que ver con la pandemia la falta de decisión del gobierno nacional para avanzar en una ley de biocombustibles que sea mejor que la anterior y no peor? Bueno, ahí el gobierno nacional no tenía ningún condicionamiento con la pandemia y está yendo por un mal camino. ¿Quién lo mandó al gobierno nacional a anunciar que iban a expropiar Vicentín y después a los 4 o 5 meses tener que deshacer hasta los decretos de intervención que habían firmado? ¿Quién le dijo al gobierno nacional que la pandemia hizo que declararan zona aduanera especial a Misiones por ley y a los 10, 15 días lo vetara el gobierno a esa propia decisión, una decisión que había tomado el gobierno de manera autónoma? Así que la pandemia tiene una incidencia importante, pero no hay que meter debajo de la excusa de la pandemia la ineficacia de un gobierno que no sabe gobernar. Va y viene, tiene quebrado el proceso de toma de decisiones. Usted ve que toma una decisión en un sentido y después vuelve exactamente a tomar una decisión distinta en un sentido totalmente contrario. Eso no es culpa de la pandemia, eso tiene que ver con la baja calidad del equipo de gobierno. Ahí, en ese punto, y como lo último, para si no nos enfrascamos tanto en este análisis, vos lo ves en un tema de que, bueno, el Frente de Todos es una composición de diferentes sectores y en esos sectores que hay, hay mucha disputa interna y eso hace a Alberto Fernández tomar malas decisiones o es el propio presidente el que toma las decisiones y vuelve por ahí sin consultar a los otros actores fuertes que tiene en el Frente de Todos, como la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados. No, no, no. Primero terminemos con el mito de que hay muchas diferencias y que no se ponen de acuerdo el presidente de la Cámara de Diputados. Miren, llama tanto la atención que Massa y la gente del Frente Renovador digan que ellos son masistas del Frente Renovador. Son kirchneristas que forman parte de una coalición de gobierno. No hay partido distinto allí. El Frente Renovador ni siquiera es un partido. En su momento fue un frente electoral. Pero no se le puede echar las culpas a la incapacidad del gobierno de que hay algún sector que no lo deja gobernar. Al contrario, creo que hay un sector mayoritario de la coalición de gobierno que ayudó al actual presidente, nada más y nada menos, que hacer presidente. Ahora, lo que a mí me llama la atención es como la oposición más dura y muchas veces irresponsable de este gobierno se mete en la interna del gobierno a favor de uno u otro sector. Fíjese lo que está haciendo el radicalismo, Carrió, el PRO, con el ministro Martín Guzmán, que por cierto es un ministro que está fracasando. Salen a defender a Martín Guzmán en contra no sé de quién y se meten en la interna del gobierno diciendo que es un ministro ejemplar, que es lo único importante que hay dentro del gobierno. La verdad, lo importante que tuvo que hacer Martín Guzmán en materia de deuda ha fracasado. Entonces, yo no soy de los que se suman a hacer análisis de internas. En todo caso, aprendí hace mucho tiempo que todos los gobiernos y todas las coaliciones tienen matices diferentes aunque pertenezcan a un mismo partido político, estén bajo un mismo liderazgo y el talento de quien conduce. Es justamente poder ir equilibrando, combinando esas diferencias y conducirlas sin conflicto hacia un destino común. Lo que no tiene este gobierno es liderazgo. Un régimen presidencialista sin liderazgo es como un asado sin carne, le falta algo. Y lo que le falta a la Argentina es liderazgo presidencial. No estoy diciendo autoridad. El presidente tiene autoridad. La autoridad la tiene intacta. En ese sentido, no hay de qué preocuparse. Pero lo que falta aquí es liderazgo. Claro, si el presidente y el equipo presidencial no tienen liderazgo, por supuesto que se empieza a visibilizar mucho más los matices y las diferencias que hay adentro de una coalición. Pero esto pasa en todo el mundo. Nadie tiene por qué asustarse. Lo que preocupa es que no haya liderazgo. Esta es la cuestión de fondo. Sí, y además entiendo también tu análisis por tu trayectoria y tu historia cuando has trabajado junto a Daniel Scioli en la provincia, esas tensiones que vos estás mencionando también se vivían en esos tiempos. Se viven siempre, son inherentes a la política y a las organizaciones de gran escala. O no hay distintas visiones respecto de cómo llevar adelante la defensa de los trabajadores en un sindicato. O no hay distintas órdenes, visiones, tradiciones y hasta diferencias dentro de la iglesia. O no hay dentro de una empresa una competencia sana entre los sectores de la financia y los sectores de la producción, el área de operación y el área de servicio. Bueno, uno no puede echarle las culpas a los distintos sectores de esas organizaciones de que no dejan hacer cosas a otro. Lo que se requiere es un liderazgo organizacional, un liderazgo colectivo que pueda aprovechar lo mejor de cada uno y no convertir en conflicto lo que debería ser cooperación en la diversidad. Se entiende perfectamente. Alejandro, se vienen las elecciones en un momento complejo para la Argentina que todavía estamos en pandemia y hasta que, bueno, el proceso de vacunación no avance lo suficiente seguiremos en este estado de emergencia. Bueno, se vienen las elecciones y Consenso Federal va a trabajar a la par de quien fuera también en su momento funcionario público, Florencio Randazzo. Sí, hemos establecido un buen vínculo de trabajo, una coincidencia acerca del futuro de la Argentina con Florencio Randazzo y su equipo, pero también con Nombres y Mujeres con los que venimos trabajando hace tiempo, el caso de Graciela Camaño, Juan Manuel Routubey, el Partido Socialista, hoy conducido por Mónica Fein a nivel nacional. Así que esa visión nosotros queremos seguir sosteniéndola y proyectándola en el tiempo, con una convicción. Aunque en términos de calendario falta poco, en términos de lo que hay que hacer falta mucho para las elecciones. Entonces, cuanto más tiempo podamos dedicarle a los temas de bajar la tarifa de gas para los hogares que lo necesitan, trabajar por el envío de combustible, crear trabajo y apoyar a las pymes en la Argentina, pelear por el pequeño y mediano productor del campo, cuanto más le dediquemos a eso, mucho mejor. Cuando llegue el momento de hacer campaña, mi idea, mi propuesta es que no hagamos campaña. No está la sociedad argentina, la comunidad, para hacer campaña. Tengamos diálogos, tengamos diálogos y más que hablar, vayamos a escuchar. Yo creo que tendríamos que ir a escuchar a cada rincón, en este caso de la provincia de Buenos Aires, qué piensan los estudiantes y los jubilados, cuáles son los problemas y las propuestas de las pequeñas industrias, cómo se sigue trabajando para darle respuesta a las mujeres que sufren la violencia de género. La responsabilidad nuestra en este periodo electoral es dejar de hacer campaña y poner el oído bien fino para escuchar y recoger propuestas con mucha humildad, con mucha serenidad, porque es un momento de fuerte angustia, donde por supuesto hay que seguir con las obligaciones democráticas y hay que elegir, y en todo caso hay que ejercer la voluntad ciudadana en las elecciones, pero no insistir con campañas, y menos en campañas tradicionales, porque en esta etapa hay que ser muy prudentes. Y sobre todo porque seguramente esta vieja dicotomía que tenemos en la Argentina va a tratar de chuparse otra vez el protagonismo de los dos sectores. El otro día leí una nota que decía que hay muchas personas que están descontentas con este gobierno, pero que tampoco votarían a la principal fuerza opositora que es Junto por el Cambio. Sí, yo también leí encuestas que la mayoría de la sociedad quisiera que se jubilen Macri y Cristina, y me parece que va por ahí la cosa. Creo que hay que animarse a darle al argentino una alternativa, creo que no hay que tener miedo, no hay que ser pesimistas respecto de que no se puede decir, en la Argentina se puede seguir consolidando una alternativa que crezca en estas elecciones y que consolide en el año 2023 la posibilidad de que se abra un espacio nuevo, con generaciones nuevas, con una visión distinta de lo que la Argentina necesita, una inserción de la Argentina en el mundo como no la tiene desde hace muchos años y que recoja lo que podamos hacer nosotros con Roberto Labaña, con Randazzo en la provincia de Buenos Aires, el socialismo en Santa Fe, Esquiarete en Córdoba, Carlos Giannisotto en Mendoza, hombres y mujeres en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos sectores de la política que están pensando en la construcción de algo nuevo para 2023 y yo creo que hay que transitar ese camino con firmeza, sin cobardías y con creatividad, me parece que hay una posibilidad de hacerlo. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. A Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional de Consenso Federal, pasó por cuarto intermedio.